Gracias. 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 Ocías, colega, amigo, costarricense, graduado del doctorado de Asbury, y mucho de su tema de doctorado tuvo que ver con esta investigación sobre diferentes comunidades cristianas, y Ocías actualmente se encuentra trabajando como misionero, dirigiendo el seminario teológico de la Iglesia Evangélica Dominicana, en la República Dominicana. Entonces, Ocías, creo que puedes compartirnos otros detalles relevantes para el grupo, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Gracias. 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 etwas más sobre el tema porque cuando es cuando presentas un tema que puede ser complicado porque la gente tiene objeciones me explico al tema no puedes presentarlo embarrándose lo en la cara la gente me explico si no buscando una manera más persuasiva de tratar de entrar en el tema entonces me puse analizar un poco el movimiento este de los neopentecostal de mega iglesias y básicamente funcionan con cuatro pilares el primero es el sistema de crecimiento que usan del modelo de los 12 no sé cuántos de ustedes están un poco ubicados con eso que empieza con invitar a las personas que vengan a la iglesia después de invitarlos se les pone el ojo que tan interesados están en venir a la iglesia entonces les invita a ir a un encuentro cuando ustedes son un poco ubicados en ese sistema a un encuentro y un encuentro es un choque emocional sobre esas personas sumamente fuerte y empieza la manipulación desde ese primer encuentro se le empieza a decir a las personas usted tiene que obedecer a su líder espiritual desde ese primer encuentro luego viene todo un periodo de casi un año de entrenamiento y capacitación en grupos pequeños y a la vez también en una formación como de unos cursitos como de discipulado ahí y luego todo termina con un encuentro por allá nuevamente eso es como un sistema grande rasgos un sistema digamos de crecimiento que usan que no tiene nada de malo venía de los sesentas de eeuu con el movimiento de crecimiento no cuánto ustedes un poco se ubican con eso y unas metodologías que habían funcionado pero mucha manipulación emocional sería bueno pero ese no lo desarrollo en mi libro en ese tema ese es el otro tema los otros tres vienen relacionados sobre cómo se entiende las riquezas y la pobreza porque para estos súper apóstoles el ser pobre es porque usted peca entonces usted rico prospera es porque todo está bien con dios o no peca me explico la lógica y ligado con eso es cómo se entiende entonces las ofrendas y los diezmos el otro pilar el tercer pilar es cómo se entiende el templo es una teología del antiguo testamento principalmente que se entiende la idea de que dios merece el mejor edificio y el más grande entonces esa iglesia si y eso lo encontras en todo centroamérica y hasta en los eeuu entre hispanos y negros es el deseo de que sea multifuncional este templo entonces sirve para eventos grandes como conferencias hotel y a la vez también templo es decir es generar dinero alrededor de eso pero grande grande por ejemplo el edificio de la frater en el 2005 la frater es una 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 de las iglesias famosas en guatemala ok construyeron un templo de 300 millones de dólares en guatemala sin fondos de afuera sin ayuda de los gringos verdad y eso fue en el 2006 2005 que lo construyeron 300 millones de dólares un monstruo con su propio acceso a una autopista allá por ejemplo y eso lo puede ser ustedes lo pueden encontrar por internet para que vean el semejante monstruo que es y el tercero es cómo entienden lo que ellos llaman como el ministerio quíntuple estas iglesias que tiene que ver con pastores recuerdan pastores maestros apóstoles profetas y evangelistas cómo se entiende esos que para ellos lo ven como sumamente estratificado usted empieza muy militarizado usted empieza como líder como un evangelista verdad en el púlpico o como pastor tal vez por ahí pero después ya usted empieza a profetizar y empieza ya como mostrar más señales de prodigios y milagros entonces empieza a ascender a un modelo de a un eslabón de una barra más de profeta entonces pero también puede ser pastor profeta o evangelista profeta pero la barra de ya ya de oficial entre oficiales es la de apóstol y usted solamente llega a ser apóstol por la imposición de manos de otros apóstoles el problema está en los últimos pocos años es que hay tantos apóstoles que al rato se dividían entre sí como apostolotes y apostolitos porque hay apóstoles de apóstoles y hay apóstoles de apóstoles entonces ahora se llaman entre sí patriarcas apóstol de apóstoles como el señor Ronnie Chávez por ejemplo o Cash Luna que es un apostolote verdad porque es entonces para que vean ustedes que es muy militarizado el sistema entonces lo que yo utilicé fue esas tres partes que ese libro se llama riquezas templos apóstoles y superapóstoles donde he vivido el libro en tres partes para tratar cada uno de esos temas entonces por ejemplo en la parte de riquezas trato de lo que es desarrollar desde Génesis hasta Apocalipsis toda una teología que tiene que ver con cómo se entiende la riqueza y la pobreza luego en la segunda parte en templos cómo se desarrolla la teología del templo desde Génesis hasta el Apocalipsis por ejemplo y luego varios artículos en cuanto a esa temática de apóstoles y superapóstoles y un poco todo ese problema que se da básicamente el libro está estructurado por ahí pensé y por dicha esta editorial CLIE en España me lo recibió y me lo aceptó así pensé en escribir también yo quería llegar al público general común y corriente no quería escribir algo académico pero es algo que tuviera un peso entonces quise escribir algo en capítulos pequeños como de tres cuatro o cinco páginas lo más por capítulo para que la gente en realidad pudiera empezar a leer y sentir que completaron un capítulo no sé cuántos de ustedes algunas veces empiezan a leer un libro y llegaron como a medio capítulo y al día siguiente tienen como que a medio regresar a ver que habían leído antes y tratar de terminar ese capítulo y como que siente como que no lo terminaron pero yo traté de pensar en gente común y corriente tal vez en Costa Rica no somos muy ávidos a la lectura pero tal vez en el sentido de leer capítulos más pequeños motivar a la gente a sentir que está avanzando la hora de leer un libro y esa ha sido un poco la retroalimentación de muchas personas que me han contactado y me han dicho que una de las cosas que me han gustado del libro es esos capítulos pequeños y también traté de utilizar un lenguaje un poco más sencillo más simple pero sin sacrificar alguna riqueza un poquito académica en el trabajo por ahí al menos es lo que creo yo a modo general yo podría decir que es por ahí por donde anda el libro y trata de responder a este problema que se está dando de abusos en las iglesias principalmente con el aspecto de dinero cómo piden los dineros cómo entienden el dinero y quién maneja los dineros a ratos en todo ese sentido cómo podemos responder a eso cómo entienden el templo versus la iglesia y después cómo se estratifican entre sí a nivel tan militar entre quién es pastor y quién es apóstol por ejemplo o apóstol de apóstoles en ese caso a grandes rasgos esa es la presentación un poco más como muy general del libro que se llama riquezas templos apóstoles superapóstoles lo pueden comprar electrónicamente en logos que es una toda una biblioteca digital cristiana lo venden ahí electrónico en CLIE CLIE.es es la editorial española y ellos me dieron este logo este código promo todo en mayúscula para que gente pueda comprarlo o bajarlo y le hacen un descuento en la página para que tengan eso ahí también lo pueden comprar el libro físicamente en cualquier librería cristiana yo lo he comprado aquí en Costa Rica en Peniel y también en La Bautista creo o La Bautista sí y otra más que compré no me acuerdo en ese momento el nombre pero yo fui riquezas templos apóstoles y superapóstoles y simplemente fui a la librería alguna de ellas no lo tenía pero yo le pedí y me dijeron ok espérese un momentito se lo traemos en dos horas pero si el libro al menos si está por ahí si lo tienen acceso yo creo que esa ha sido la historia del libro más que todo y un poco cómo surgió el interés y cómo está un poco estructurado pero me gustaría saber si preguntas que tienen ustedes y comentarios podemos enriquecerlo más y mientras piensen en sus preguntas he sido contactado con gente desde España Argentina Colombia Perú México Honduras y Guatemala que me han contactado sobre el libro por ejemplo y me han dicho que también les ha aplicado mucho les ha ayudado mucho en sus contextos todo este tipo de dinámica porque esto de los movimientos neopentecostales son lo que se conoce como el nuevo movimiento religioso aplica en esa categoría y se pueden encontrar hasta en África yo anduve por allá y fue muy interesante también escuchar a los africanos por ejemplo decirme de los problemas que están teniendo con esas iglesias de la prosperidad por ejemplo cuando estuve en Uganda hace poquito en Papúa, Nueva Guinea donde los cargos los cultos cargo o algunos de ustedes han estudiado ese tipo de cosas a mí me apasiona ese tipo de cosas pero bueno son parte de la mitología religiosa de estos grupos ellos por ejemplo tal vez para ilustrar con eso allá en Papúa Nueva Guinea saben allá al sur de Australia dentro de su mitología religiosa en estas poblaciones más que todo las de la costa que tenían la creencia de que un día iba a venir un dios iba a traer muchas riquezas y entre esos grupos que casi disculpen mi lenguaje evolucionista pero nada más que todo por razones ilustrativas mucho en la idea de piedra esas comunidades allá estalla la segunda guerra mundial y ven venir esos barcos gigantescos de los aliados en la segunda guerra mundial luchando contra Japón y ven esos barcos gigantescos venir con cargo y jeeps y tanques y un montón de cosas y vienen a querer comprarles alimentos llegaron será acaso este que será el dios que estábamos esperando que iba a traer tanta riqueza pero no lo fue entonces por ejemplo nada más para mencionarles un grupo dentro de los cargo que se conoce allá es John Frum se llama el culto entonces ellos desfilan con la bandera de Estados Unidos atrás y un rifle y hacen todo de fin de militares como lo eran durante la segunda guerra mundial que vieron pero ellos creen que John Frum vendrá algún día y va a traerles muchas riquezas y lo están esperando y ellos creen que John Frum va a venir de América algunos de ellos no saben y siquiera donde queda América pero nada más como para ilustrar de que estando ese sentimiento ya ahí verdad de un deseo casi mitológico de auge vienen estos grupos neopentecostales y están haciendo estragos en las iglesias evangélicas y católicas porque un pronto otros están dándoles el lenguaje que les hace el click allá atrás bueno es una historia histórica y que no tiene nada que ver con el libro pero es un poco para ilustrar cómo el neopentecostalismo está afectando todo el mundo y yo creo que es algo que debe considerarse en los estudios teológicos porque es algo moderno que está sucediendo y algo que está plasmando impactando el cristianismo bueno ¿qué hacemos? no sé si por mí se puede tener tantos comentarios como te digo a ver como un estrés y tener alguna interacción y luego para que se vea todo el mundo que se vea y 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 se vea ah con gusto yo 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 los caminos vos ¿sabes? yo me quiero allá todos con la patita esta gracias por tu intervención porque siempre es bueno y refrescante escuchar de estos temas que si bien este todavía están ahí en la palestra este yo me puedo pensar algo o sea y quizás es un comentario o pregunta ¿no? porque este creo que los que estamos aquí en la mayoría seguimos esa línea criticamos lo mismo que vos estás denunciando de una u otra forma de otra manera me sigue preocupando siempre las estructuras que dicen representarnos sobre todo deamos aquí en Costa Rica la tal alianza evangélica porque yo recuerdo que cuando vos y Juan estaban sacando todos estos temas la alianza evangélica es calladito nunca dijeron nada porque no les conviene y entonces todavía hay una población muy cautiva muy amplia muy neopentecostal que no hemos logrado alcanzar ¿cómo hacer? quizás por ahí anda la pregunta porque ¿cómo hacer para este participar en espacios como estos? ¿cómo hacerlos para incluirlos? porque siempre cuando ven que el tema anda por esos lados como que más bien brillan por su ausencia desaparecen uno los invita no vienen y entonces yo creo que todavía nosotros que no es que estamos de este otro lado sino que sencillamente pensamos de una manera buscando más un enfoque bíblico teológico que responda a lo que nos enseña Dios en su palabra ¿cómo lograr? ¿cómo lograr realmente un acercamiento a este tipo de personas que están lamentablemente engañadas y sumidas en esa en esa onda? no es nada fácil pero si es posible por ejemplo en noviembre estuve en Cuba con el seminario metodista en La Habana y estaba dando un curso sobre esta temática y cuando empecé entonces a hablar sobre el diezmo mira la clásica aproximación de ellos es a leerte pasajes bíblicos porque la biblia se interpreta sola la biblia tiene lengua entonces me acuerdo uno que me leyó todo casi todo maraquías en media clase estoy esperando que terminara entonces recuerdan trae los diezmos a la folie ¿para qué? ¿recuerdan el pasaje? entonces yo le decía ok pare ahí yo le digo ya al final yo le puedo que me volviera a leer ese 316 pare ahí trae todos los diezmos a la folie ¿para qué? para que haya alimento en mi casa entonces traemos los diezmos al templo para que haya alimento y para que quiera alimento Dios en la casa un poco lo que yo trato de presentar ahí es que el diezmo fue todo un sistema en el antiguo testamento de redistribución de riqueza pero hoy por hoy se ha tomado el diezmo como la cajita fiscal de la iglesia local y yo les decía a ellos bueno si para mí una iglesia local llegue y me dice a mí nosotros recogemos diezmos ok ¿qué hacen con esos diezmos? ah es que para los sacerdotes y levitas que hoy son digamos los pastores y el líder de alabanza y los clientes ok y para quien más era el diezmo en aquel entonces entonces hasta ahí llegan al pobre que era el principal sujeto de atención con los diezmos no se menciona la iglesia de hoy entonces mejor no usa la palabra diezmo por ejemplo entonces junto junto a esto en realidad no queda claro ratos en Levítico y Autoronomio cuánto es el porcentaje del diezmo porque se mencionan diferentes estructuras de templos que habían y diferentes tipos de diezmos fue hasta que entra David y después ya Salomón que centraliza el templo en Jerusalén pero antes del templo en Jerusalén había muchos otros templos pero si de alguna forma podemos orientarnos al idea bueno es que eran diferentes diezmos en diferentes épocas diríamos que andaban todos por ahí del treinta y tres por ciento día anual entonces cada dos años las personas estaban dando cerca del treinta y tres por ciento a los templos en ofrendas el diezmo nada más los sacrificios y las otras ofrendas eso era parte entonces entonces deberíamos estar exigiendo a las personas no el diez por ciento sino tal vez el treinta y tres por ciento me explico entonces a ratos es como acercarnos pero yo creo y ya para contestar un poco más concretamente más pastoralmente en ese caso yo creo que en nuestras iglesias necesitamos empezar a hablar de mayotomía y reconocer que el usar el lingo o ese morfema que llamamos tanto diezmo debe ser eliminado porque no es no es concreto no es correcto algunos me han brincado a mí mismo tanto 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 verdad y cómo vamos a hacer para atender fiscalmente los gastos de la iglesia si no es con diezmo qué vamos a hacer es que porque no seguimos la sugerencia de Pablo cuando llevó la ofrenda a los hermanos en Jerusalén conforme a cada quien como ha sido prosperado que den yo creo que los pastores deben pedir a sus iglesias que den pero decíles a ellos mire tenemos un ministerio de niños necesitamos esto tanto ha sido cubierto tanto ha sido cubierto necesitamos tanto más pues la persona me invita yo tengo un niño que está siendo que está siendo bendecido en ese programa de niñez en iglesia yo doy ahí porque yo veo los resultados lo ven entonces es invitar a la gente a que dé pero esto del diezmo en realidad no funciona desde que en los estados unidos yo trabajé con iglesias allá se construye tiene un aproximado ahí un poco medio extraño pero ellos calculan que es aproximadamente el 3% del salario promedio de la iglesia lo que las personas dan no es el 10% entonces al rato como que son como sueños de opio medios extraños pero en realidad la gente no está dando el 10% entonces ¿por qué lo piden? yo creo que es mejor invitar a la gente a dar con proyectos bien específicos tener claras las cuentas pero muchas iglesias no quieren hacer eso porque hay pastores hoy por hoy en las iglesias aún que no son de los mega pentecostales estos de los mega pentecostales que se están echando hasta 4 o 5 millones al mes pero eso no lo publican a la gente porque genera un escándalo principalmente ahora que están publicando los salarios del ICE y los de la UNED ¿verdad? los profesores de la UNED y toda la cosa pero imagínate yo conozco un pastor de una de estas de esas mega iglesias que no es pentecostal que el señor se está ganando 4 millones de colones y apenas tiene secundaria ¿tienes una pregunta? no, bueno sobre el diezmo que ahora tocas y hablando de neopentecostalismo y tal esta o sea esta deconstrucción del paradigma tiene que ser en todas las denominaciones yo vengo de tradición presbiteriana y eso o sea de construir esto del diezmo es impensable ¿no? entonces es un reto que tenemos ahora sí que muchas tradiciones evangélicas ¿no? pero pensando en el neopentecostalismo y un poco la pregunta que hacía Alexander yo vengo de un trasfondo reformado pero en los últimos diez años he estado muy agrupada con grupos que si le pudiéramos llamar de a donde pertenecen son neopentecostales entonces cuando hablamos de neopentecostalismo no sería mejor hablar de neopentecostalismos ¿verdad? porque los grupos con los que yo he interactuado en diferentes puntos de México y de Costa Rica son súper moderados tienen otro tipo de enseñanza se acercan al texto de otra forma entonces por ahí va ¿verdad? como que meter a todos en una sola canasta es un poquito peligroso y sí a la vez sí estoy conectada con muchos grupos neopentecostales más de los que estamos hablando me imagino ¿no? y sí hay mucha gente que está sinceramente equivocada es decir hay un amor real hacia Dios pero un acercamiento al texto y a la experiencia espiritual muy diferente entonces yo creo que sí tenemos que estar muy cerca de una manera muy asertiva y cuidadosa tratar de de llevarlos o y tampoco creernos que tenemos la verdad ¿no? mirarlos en horizontal y no en vertical porque en verdad nos llevaríamos más sorpresas de las que imaginamos y yo creo que el punto está en estar conectados con los grupos porque a veces pensamos ¿cómo los traemos? ¿cómo les vamos a enseñar esto? como si estuvieran lejanos a nosotros y realmente en mi experiencia están mucho más cerca ¿no? entonces creo que en la medida que estemos más cerca muchísima más influencia tendremos y creo que también hay muchas cosas rescatables de estos grupos que sí tendríamos que tomar en cuenta entiendo el punto en el que estamos girando en el tema de la economía y y las riquezas y es cierto ¿no? pero me gustaría más pensar en tipos de neopentecostalismos que se están desarrollando y más que hablar de uno solo habría que ver la clasificación en el libro yo presento una clasificación de que entiendo por pentecostales o pentecostales y ese tipo de cosas pero habría que ver qué categorías para clasificarlos saben por ejemplo que en el siglo XVIII en los Estados Unidos y la traducción europea protestante la forma como se financiaban las iglesias principalmente eran por ofrendas ¿verdad? pero el principal ingreso que tenían las iglesias eran de que una familia de dinero tenía una banca y los que pagaban más se sentaban más al frente que las bancas del frente ¿no ven? y otras familias de no tanto dinero pues podrían tener su propia banca un poquito más atrás ¿verdad? pero siempre giraba qué tan cerca del púlpito era qué tanto dinero y la canalla se iba sentando atrás pero si por alguna razón la familia esa dueña de esa banca no venía ya por ahí ya por ahí de los 20 minutos de haber empezado una cosa entonces ya algunas personas se podían sentar ahí porque la familia esa no vino pero eso era una forma de ingresos ya claro cuando se cuando trajeron la iglesia de metal la episcopal aquí en San José centro la trajeron pieza por pieza desde Inglaterra expatriados eran tanto luteranos como episcopales como de todos pero todos eran protestantes en ese sentido todos colaboraron y usaban ese sistema cada familia tenía una banca el pago anual por tener esa banca y le ponían el nombre de ellos ellos la pagaron era de ellos y ellos entonces pagaban como una forma de ayudar a la iglesia pagaban por eso fue hasta finales del siglo XIX que la práctica del diezmo se reinstauró como una práctica en los Estados Unidos pero aquí estamos hablando de algo muy nuevo lo que hoy entendemos por diezmo que creemos que es algo milenario en realidad viene de final del siglo XIX como práctica tal y como se entiende hoy el mismo lenguaje de los sobrecitos recuerdan ustedes han visto algunas iglesias ustedes entran en la parte de atrás estaba una cosita además de todas las iglesias más históricas con los sobrecitos y ahí estaba mi nombre y yo lo echaba ahí entonces cuando ellos recibían sacaban la platita del sobre y escribían atrás del sobre cuánto dinero yo di para que ellos vieran y ellos vieran como que recibieron mi platita y la pusieron ahí yo tuve ese sobrecito no sé cuánto ustedes vos también los chosen chosen que eran también los suyos entonces por ejemplo eran prácticas de ese tipo pero llega el momento en que empezamos a ver los abusos que se dan con los diermos y hoy decimos ante el reto contextual de esto decimos necesitamos revisar teológicamente esta práctica antes no era un problema ahora si lo es pero son parte de los letros contextuales que se dan sí bueno de las de las cosas que se ha hablado en cuanto al diezmo a mí lo que me preocupa teológicamente es la idea que tiene la gente de Dios porque totalmente está cambiada entonces ante situaciones difíciles la gente dice estoy mal con Dios algo hecho entonces esa idea de en vez de acercar a la gente a Dios en medio de esta economía que estamos viviendo tan tan indeclible la gente se aleja de Dios porque dice estoy mal que abordas algo en tu libro o que sugerencias das porque a mí el tema pastoral a mí me preocupa montones digamos el sentimiento emocional de la gente en la tercera parte del libro empiezo a abordar aún hasta lo que yo llamo técnicas que usan estos profetas o apóstoles para sacarte el dinero y leerte ¿verdad? lectura fría lectura caliente que se tiene un poco por ahí que es lo usan como pescando eso llaman al altar bueno no quiero meter mucho en eso pero llaman al altar por ejemplo las personas que en ese momento tienen una necesidad económica entonces pasa adelante entonces una oración yo empiezo a leer qué gestos haces cuando lo que yo digo y un pronto te das cuenta que te estoy profetizando todo pero no te estoy profetizando nada sino que te leí bien emocionalmente hablando y te desarmo ¿verdad? bueno esa es otra gran temática por ahí si es necesario abordar a las personas en cuanto a los sentimientos de culpa que también viene del catolicismo romano algunos de ellos y también recordemos que hay algo que se llama como una religiosidad popular católica que por ejemplo las romerías las personas que van a las romerías no van a las romerías necesariamente porque la curia católica los invita a hacer la romería el pueblo va la asistencia a lo que es afiliación a la iglesia católica ha venido disminuyendo en las últimas décadas en Costa Rica pero la participación en actividades populares va en aumento entonces ¿cómo es que es? ¿es el pueblo menos católico o más católico popular que antes? es parte del comportamiento del tico el comportamiento espiritual religioso que debemos también estudiar hay sentimientos de culpa por ejemplo que todas las religiones consideran en cuanto al diezmo siempre está el asunto y siempre está es parte del psique de las personas que si las cosas no me están yendo bien no me va bien la cosa en mi negocio en mi familia es porque estoy haciendo algo mal y Dios me está castigando y eso viene no sé cuántos de ustedes en sociología habrían leído el libro La ética protestante de Max Weber él habla de cómo allá en Génova la práctica protestante más que todo anabautista y también reformada era de que las personas eran muy austeras con sus gastos ¿verdad? cuidaban mucho de no gastar y ahorraban entonces invertían y ganaban más plata pero cuidaban el dinero y vivían muy simples pero volvían a invertir entonces él decía ese comportamiento religioso decía Max Weber ¿verdad? fue parte de esa dinámica capitalista en la Europa protestante como él hace esos estudios socioreligiosos es como diciendo vean ese es el comportamiento ahí y entonces parte también de los comportamientos tanto económicos como políticos están muy ligados como entendemos también lo religioso ¿me explico? por ahí entonces por ejemplo yo daba un curso sobre iglesia y sociedad en el seminario y una tarea que yo les ponía a los estudiantes con un porcentaje bastante caluroso yo les decía yo quiero que ustedes no vayan a su iglesia tres a cinco domingos seguidos y quiero que lleven un diario de que sienten pura inteligencia emocional espiritualidad emocional ahí hablan no tienen ustedes idea de lo que me traían primero no pude soportar más de tres domingos porque yo sentía que Dios me iba a castigar por no hacerle fiel por no ir a la iglesia ojo como entienden la participación religiosa en ese sentido otros llegaban y me decían o si después de no ir tres domingos la gente ahora no me habla porque dicen que yo abandoné al señor no me saludan dejaron de llamarme me sacaron del grupo pequeño el que estaba y decían porque dejé de asistir por ejemplo cosas así que uno haría pero estamos hablando de estudiantes de teología gente interesada en el ministerio con alguna formación bíblica por ahí que esté batallando con el sentido de que que tal si no voy un domingo o tres domingos seguidos a la iglesia como me siento sentimiento de culpa entonces eso está ahí no es es como el currículo culto el rato en las iglesias lo ven no te lo dicen pero te lo están diciendo venga a la iglesia y traiga el diésimo que ahí se le pegará el evangelio de alguna forma porque disipulado no existe gracias a Dios hay algunas cosillas ahí que me han quedado dando vuelta ¿verdad? número uno el tema Hugo Solís y Cacho Luna por lo menos yo conocí primero a Hugo Solís y a Cacho Luna lo conocí como una década después tal vez ahí creo que mencionaste algo de Harold Harold ¿qué es? Caballeros exactamente o sea más o menos me gustaría si tenés la libertad de saber un poquito sobre qué encontraste del tema en Hugo Solís para mí sinónimo Asamblea de Dios Costa Rica ¿verdad? y esa correlación luego me gustaría también si tenés la libertad de expresar ¿cuál es tu opinión de los movimientos carismáticos? estoy hablando por ahí de los 80 por ahí más o menos de los 80 ¿verdad? porque en general no podríamos bueno yo no podría decir que todos los movimientos estos están equivocados o están dañados yo soy de trasfondo bautista ordenado con la iglesia reformada en los estados entonces una mezcla ahí bien enredada y luego hablamos del crecimiento hablamos de portentos y milagros y hablamos algo de Fuller también son temas que se desarrollaron en Fuller también no sé si le tiro uno más por ahí bueno ya más o menos mencionaste concepto de manipulación y todo eso y mencionarte si conoces el 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 ejército que se llama gladiadores del altar que es un movimiento de Brasil entonces si eso tiene alguna relación con lo que dijiste de los cargo cults primero Hugo Solís Cash Luna es más joven que Hugo Solís pero Cash Luna al ser tan popular en Guatemala y convertirse en un apóstol de apóstoles porque puede producir muchos milagros ¿verdad? básicamente es como llamado a Costa Rica para que le dé cobertura a la iglesia esta en Zapote y a los pastores en Zapote y a cambio de eso recibe varios miles de dólares al año lo explico porque visita aquí se reúne está en contacto con ellos y recibe un dinero ustedes saben que para el término cobertura que se usa popularmente en esas iglesias a cambio de eso recibe dinero yo me acuerdo una vez en una predicación de Hugo Solís él daba la analogía la imagen que él decía la cobertura él decía es como una sombrilla yo la abro y usted se mete debajo de la sombrilla y así usted es cubierto de cualquier maldición y usted recibe bendición pero si usted empieza a criticar a quien abre la sombrilla de la cobertura empiezan a hacerse como huecos en el carácter y empiezan a caerle maldiciones y las bendiciones no fluyen eso es como para explicar que eso es un término que se escucha en las iglesias pero hay mucha jerga verdad que al rato hay que poner mucha atención de cómo la definen y cómo la identifiquen él era de asamblea de Dios la iglesia se independiza se va por esa ola al irse al modelo de los doce que le llama Cash Luna al modelo de Jesús perdón para aclarar para aclarar caballeros caros caballeros de Colombia sacó el modelo de los doce y cuando los pones a la par del uno al otro es la misma mona con el mismo rabo solamente que a Cash Luna Dios le dio la visión que así se llama la visión sí pero el copyright es de Cash Luna que le llamó la visión que el espíritu le dio pero es la misma mona con el mismo rabo y vamos a poner también el de el coreanito de seco ahora están problemas también financieros feo y los pones de lado a lado y era mi mamona y son métodos de crecimiento que vienen desde los setentas de Fuller no es nada nuevo pero el hombre le puso el copyright y ahora está recibiendo el tamaño poco de dinero entonces lo que hicieron fue traer líderes de Costa Rica a Guatemala para ser capacitados en eso y venir a reproducir a las iglesias aquí Nazaret la iglesia de Nazaret estuvo un tiempo metido por ahí pero lo que te decían del modelo este es que tenías que aplicarlo tal y como está la receta ABC si hay una partecita que usted no está aplicando no le funciona y además de eso tenías que pagarle al apóstol un poco de dinero por ahí para que todo el paquete funcione por ahí es un montón de dinero le pagan por esto ¿verdad? ¿Cuál era el segundo punto que mencionaba Rana? ah si no 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 yo creo que son son movimientos religiosos genuinos yo creo que traen un rejuvenecimiento a la iglesia yo no los critico en este caso recuerdan el movimiento Jesús y María del Padre Maynor con Radio María tuvo mucha fuerza y lastimosamente lo que sucedió lo que sucedió ¿verdad? pero ahora están sin cabeza entonces el movimiento poco como que ha decaído y el último del cargo de los no no eso es otro movimiento de locos allá que se están dedicando a que si ven un homosexual lo ganan a agarrotar sus oterradas o si es posible matarlo los gladeros si cualquier cosa en pía si cualquier cosa como soldado de la fe cualquier cosa en pía ¿cómo le llaman otras palabras? para purificar la fe entonces cualquier cosa si se encuentran un homosexual en la iglesia lo matan o lo garotean o hacen algo porque hay que purificar la fe para que pongan la cámara para mi mamá si para que vean para que pongan que los empleados públicos no justificamos nuestros nuestros salarios no creo que yo entre en eso o sea las pruebas me remito hay cualquier cosa me revisan no no trajo en recope dicen que son los de recope no me constan es un investigado es muy interesante si es me gustaría obtener el libro para para poder cogearlo bien porque creo que es una temática bastante rica lástima que es tan compleja y diría yo al final tan utópica porque somos los que nos formatearon lastimosamente creo yo que hay algo que las iglesias no tienen he estado investigando algo sobre eso dicen que no voy a decir el autor porque no es muy bien le digo por mucha gente que a la par del amor está la libertad eso lo dice 8 voy a decir cuál es el autor porque mucha gente no le gusta pero dice que a la par del amor va la libertad entre todas las cosas que 8 dice que algunas son muy reales otras son bastante incoherentes yo creo que esa es una de las más reales que puedo decir yo creo que si hay algo que existe en todas las iglesias es que no es sólo el amor y la libertad sino que no estamos acostumbrados a predicar bajo bajo la libertad cuando las personas son liberadas en un proceso de evangelización no son encarceladas y pueden tomar decisiones abiertas en mi experiencia en estos asuntos yo puedo ver eso en los jóvenes principalmente de colegio como les gusta encerrarse en eso a ellos les fascina no sé he intentado ser liberador pero el sistema es opresor todo el sistema el sistema educativo el sistema de las iglesias el sistema de pareja todos los sistemas son opresores no son liberadores porque la gente le tiene miedo a la gente libre a la gente capaz de tomar decisiones y a la gente que piensa por eso es que a ustedes lo iban a denunciar y lo iban a mandar a callar como el papa mandó a callar a Boff y como etcétera etcétera verdad porque la gente libre causa miedo y es más fácil decía Eric Fromm en miedo a la libertad ser esclavo que ser libre porque ser libre implica que tomo mis decisiones y tomo bajo esas decisiones tomo mis consecuencias y asumo las responsabilidades en ningún momento dije miedo ni nada de esas cosas verdad entonces y eso es parte con lo que la lógica juega curiosamente nuestros papás nuestros abuelos nuestras mamás fueron educados desde muchas religiones con eso entonces voy a dar el ejemplo de mi casa a mi mamá le fascina dar diezmo no mucho porque la señora no tiene mucho pero a ella le fascina dar diezmo porque es como robarle a Dios y lo que su hijo teólogo le puede decir como usted lo dijo antes mira ma es que San Pablo dice que quiere que trabaje San Pablo trabajaba y se generaba su dinero y todas estas cuestiones pero prefieren ir a la ley vieja del antiguo testamento y obligar a las personas es muy curioso como esto de verdad es un problema que un día si va a desaparecer pero va a costar mucho que desaparezca y lo que usted hace en su trabajo y en su libro es bastante loable y hay que seguirlo haciendo porque va a ser un trabajo muy lento tiene que ser un trabajo muy respetuoso nadie tiene el derecho ni siquiera a la hora de liberar de decirle a alguien mira sos libre porque si esa persona quiere seguir esclava pues tiene su derecho de seguir a su perspectiva de esclavo de no sé qué cosa ¿verdad? entonces pero si lo que me parece interesante la conversación el conversatorio la temática como a la gente de verdad no sé no es fácil asumir que alguien tenga que es que yo leo el libro de Job y yo veo todo bien explicado ¿verdad? pero la Biblia no solo es el libro de Job y lo que usted decía la Biblia no tiene lengua es quien la agarra y peor aún quien la lee y quien la interpreta y en esto es peor cuando le damos a alguien la potestad de poder interpretarla y por eso es que algunas iglesias se curan en eso y tienen documentos que ya están interpretados y entonces esto quiere decir esto y esto quiere decir esto otro y nadie se puede salir de aquí el que se sale va para afuera entonces pero esto es parte de un proceso creo yo más de estos espacios ¿verdad? de educación y de liberar de un proceso de liberar a las personas para que se den cuenta que tienen derecho a pensar por sí mismas y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias ¿verdad? creo yo no sé si estás de acuerdo con eso que las iglesias no están listas para liberar y son iglesias que lo que hacen por el contrario es no liberar personas incapaces de pensar por sí mismas personas de capacidad y creo yo ¿verdad? tal vez estoy dando juicios de valor muy pesados pero sí es como un jalón de orejas a las cuestiones que estamos haciendo porque Dios es gratuito entonces ¿dónde está el Dios gratuito? a mí me asusta mucho porque cuando me dicen es que para que te para para tener un milagro tienes que dar dinero pero entonces ¿dónde está el amor de Dios? no es tan gratuito y si no tengo el cheque si no tengo el dinero si no tengo la tarjeta de crédito entonces ya Dios no es tan gratuito ya la gente ni siquiera puede pensar eso que eso es un acto creo yo humano de 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 pensar en en un ser supremo que que me dio la vida que me dio el ser que me dio lo que tengo aunque fuera poco mucho ¿verdad? y que eso no depende si me porto bien o me porto mal porque mucha gente que moralmente es inexplicable si está bien o está mal ¿verdad? pero si es cuestionable la forma como como se vive desde la sociedad ¿verdad? poniéndonos un poco ahí filosóficos interesante para mí es no sé Jay si nos pusiéramos así una de las personas que más mal deberían estar serían ellos por la manipulación que hacen de las mentes de las gentes y etcétera pero todavía eso la gente no está lista para pensarlo los muchachos en los colegios en las escuelas las señoras en las casas no están listos para pensarlo los medios medios los mismos medios de comunicación tampoco están listos para pensarlo entonces pero si es bueno abrir estos espacios y para eso la UNED lo hace porque como somos una universidad y parece que aquí nadie te va a venir a decir mira te pueden decir te pueden hacer es una universidad pública acá no tenemos banderas y continuar con ese proceso yo quedo con la expectativa de leer el libro ¿verdad? lástima que no trajiste y que yo no traigo plata para que para que ustedes vean deberías de andar el catáfono porque yo estoy dando tarjeta sí pero sí muy interesado en esto sí en esto de trueque eso es sumamente interesante hablar del sistema de trueque porque transculturalmente en todas las religiones y estamos hablando hasta en las tribales ¿verdad? existe el sistema de trueque el sistema de llevar ofrenda a los dioses el sistema de llevar dar una ofrenda a los espíritus en marzo estuve en Uganda y me encantó porque me salí tan contento de poder ver un lugar donde la gente que vive popularmente va a llevar ofrendas a los espíritus y al que me está dando la guía creía que eso no me iba a interesar pero empecé a hacer la pregunta si no me empezó a tener mi información que nunca había contado y yo le pregunté ¿usted ha visto el espíritu? me dice sí es una culebra ¿cómo así? como casi un metro pero gruesa y yo la digo una vez que salió a recibir la ofrenda de una de las personas que trajo y tenían tenían diferentes como nichos donde llevaban ofrendas cerca de un río que tiene el nombre de los gemelos que tiene todo gemelos son famosos en África porque dicen que tienen poderes especiales bueno vean cómo se construye es decir transculturalmente el sistema de trueque existe y así funciona en el antiguo testamento vemos el elemento de ofrendas que está de alguna forma relacionado con no necesariamente con trueque pero fácilmente se puede ir por ahí ligado al pacto pero vean que poco a poco con el cristianismo la cosa empieza a manejarse diferente pero de alguna forma por ahí anda el trueque también el problema está en que cuando se manipula cambio de bendiciones es decir cómo fácilmente se va ahora a la hora de juzgar a tu mamá éticamente hablando por dar el diezmo y para no violentar la libertad de ella yo diría con qué intención está ella dando ella está dando para apoyar a su iglesia o tal vez detrás de eso estará el temor de que si no doy Dios me va a maldecir al chiquito que amo tanto y que trabaja en la universidad en la diatología tal vez ella da ella da el diezmo ella da el diezmo para protegerte a vos no sé me explico uno nunca sabe al rato últimamente con qué intención da la persona y creo que Dios en su amplia misericordia ve la intención del corazón y Dios está bendiciendo a su chiquito con un buen trabajo en el sistema público y que gana muy buen salario me explico es decir pero vean que es complejo ese sistema vos y después acá si a mí me llamó la atención que vos mencionaste a uno de los de los líderes pastores o apóstol el nombre que quieran que quieran adjudicarse pero me llamó la atención que alguno de ellos tiene baja escolaridad y y no sé este me parece también que Randall tuvo hoy un buen punto en la cuestión de 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 que en la teología del Nuevo Testamento al líder se le el mismo se recomienda trabajar para poder tener su sustento diario y pero se recurre a una teología del Antiguo Testamento que vos ya mencionaste que es bastante inexacta etc pero este me llama la atención eso de la baja escolaridad de estos de estos líderes de algunos y no sé este quizá por ahí encuentre yo que que alguno de los feligreses no sé no sé el perfil de los feligreses pero supongo yo que hay gente que ha pasado por la universidad también y no sé qué grado de frustración encuentran que al ver que un líder con baja escolaridad pueda tener un sin número de bendiciones pero este alguien que ha pasado por la universidad que ha sudado sus estudios está matándose en un trabajo recibiendo un salario de hambre o algo y este y de repente no sé el grado de frustración que pueda adquirir una persona como tal y no sé si bueno mi pregunta es si si has encontrado ahí que que la migración de iglesias a iglesias de que la gente anda de iglesia en iglesia se deba a esa frustración de no poder alcanzar las bendiciones de Dios al reducir su fe a la práctica del diablo una hipótesis que yo saqué de mi trabajo doctoral y la tiro allá arriba y ahí ya envía más sociológicamente hablando hay que hacer más la investigación me transformo sociología de la UCR en ese caso yo planteé de que hay yo lo llamé en inglés church shoppers es decir gente que está metida en la iglesia ya cristianos pero que andan comprando en otras iglesias andan visitando otras iglesias entonces lo que yo planteo es que yo encontré bueno para plantear un poco el trasfondo previamente yo visité las iglesias esas diferentes iglesias por un periodo de seis meses todos los domingos a los que visitaban que levantaban la mano se les daba una boleta si querían ser parte de un estudio entonces yo los estaba llamando para ver cuántos de ellos duraban al menos seis meses y preguntarles por qué seguían visitando esa iglesia ¿me explico? ok en la hipótesis que yo planteé de mi trabajo de lo que yo encontré fue que encontré que personas que estaban visitando una de estas mega iglesias pentecostal no pentecostal o neopentecostal decían que les encantaba es que me encanta ir ahí pero a la vez estaban visitando otras iglesias ¿queda claro? entonces yo lo que planteé con ese término es hay como una nube por ponerlo así un aglomerado de personas que circula de iglesia en iglesia sin importar si es no pentecostal o neopentecostal pero megas que circulan pueden ir a la mañana a esta neo y en la noche a esta no pentecostal o andan de domingo en domingo visitando pero me encanta me encanta también acá entonces puedo ir a Vida Abundante Cariari pero también puedo visitar el siguiente domingo la de Zapote o si estará Ronnie Chávez en Tibás pues voy a visitar esa también entonces uno dice es que ni ni fu ni fa es que son como agua y aceite a ellos no les importa y usualmente yo pude identificar algunos de ellos personas profesionales o no profesionales sin importar el grado educativo en el nivel educativo de esas personas y andan de iglesia en iglesia pero dicen que les gusta esta que están visitando en este momento queda claro entonces hoy por hoy tenemos ese tipo de personas que brincan de iglesia en iglesia entonces las bancas se ven llenas y un un pastor de una de estas mega iglesias no pentecostal me dijo mira o sea nosotros sabemos que el 80% de las personas que visitan esta iglesia no se comprometen para nada no se comprometen para nada tal vez dan la ofrenda nada más nosotros sabemos que estamos trabajando con el 15 al 20% de los que visitan que dan su tiempo voluntario que se comprometen en dar más entonces que tipo de creyentes que tipo de iglesia estamos teniendo hoy en Costa Rica que tanto church shoppers o que tanto nominales son pero aún así andan visitando las iglesias queda claro esa es la realidad que entonces yo lo planteo como hipótesis hay que investigarlo más pero eso es lo que yo planteé ya claro no se tiene sentido a mí me encantó fue así como un momento de iluminación verdad porque yo digo que interesante esto puede estar sucediendo que las iglesias se ven llenas pero son personas que no tienen el más mínimo compromiso con esa iglesia en particular son constantes visitantes aquí se empezó a hablar de Hugo Solís yo lo conocí 10 años y acá es Luna cada vez que venía enlace también lo conocía personalmente y esa cobertura pues sin estar presente en el pago pues si se daba porque esa mega iglesia pedía o sea acá es Luna cobra para decirlo así por esa cobertura me tocó vivir en carne propia para decirlo así todo lo que se ha comentado de las mega iglesias en 10 años aprendí mucho sobre esas mega iglesias y este cuando salió el libro o sea fue una confrontación directa a todo ese movimiento que se ha realizado no solo aquí sino aquí alrededor del mundo entonces Alexander le decía al principio bueno es que no están si no están se esconden no vienen bueno una manera de confrontarlos es precisamente y como bien usted decía o sea hoy no se está leyendo la biblia cuando no la leemos le estamos permitiendo a otros que digan lo que la biblia no dice y entonces la forma de confrontarlos es con contenido bíblico y con 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 cierta literatura con cierta este forma de adquirir más conocimiento y este con 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 este libro yo lo yo lo leí y es una confrontación directa porque está plasmado contenido bíblico desde el principio al fin muchas veces leemos por llenar espacios en literatura y sin contenido bíblico pero tiene que haber una confrontación en algún momento para parar ese movimiento o sea no puede seguir o sea decía el compañero Lonet bueno es un movimiento social etcétera etcétera no se le puede llegar en la cara como decía si es así mire no pero si tiene que existir una forma de confrontarlo y decirle esto es así 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 la escritura lo dice así así vamos por un mal camino estamos enredando a la gente lo estamos llevando por otro camino le estamos creando dosis de psicología anímica no sé yo sé que me mantienen bien formado cuando soy fuera del país todos los chismes que están pasando las iglesias por ejemplo el mensaje que escuchas en las iglesias neopentecostales usualmente es de prosperidad pero te bombardea mansalís me pongo una empresa ya y muchas de estas personas vos puedes encontrar que no solamente trabajan pueden tener un segundo trabajo o trabajan y tienen una empresa pero hay gente que le mete de la emprendeduría emprendedurismo en este caso las iglesias no pentecostales mega iglesias el mensaje que usualmente percibes ahí es de psicología popular piense positivamente y usted lo va a lograr usted puede salir de la usted sabe como de psicología popular ¿verdad? pensamiento positivo entonces ¿se acuerdan cuando salió aquel librito El secreto? ¿recuerdan? ¿cuántos de ustedes pegó popularmente? porque está ahí está ahí y es algo más que viene a alimentar ese fuego ¿verdad? y ese interés en las personas pero rato me puse a ver mucho de este secreto rato lo percibí de esas iglesias de esas medias iglesias no pentecostales es bombarder a la gente con usted puede además le vamos a dar los sermones clásicos le voy a decir los títulos listos siete claves para el éxito en la familia ¿los han escuchado? los cinco pasos para salir adelante en el empleo ahí vamos está buenísimo ya toma nota ese las diez claves del éxito para crear a los hijos eso es para eso es eso son las mensajes que uno escucha y entonces para cada punto los siete los diez los cinco los quince como sean los quince ya es mucho para recordar ¿verdad? pero lo que te tiran es un versículo bíblico fuera de contexto así como pum ¿verdad? y pura psicología popular si ustedes no me creen vayan a estas iglesias siéntense y analicen el sermón ¿verdad? y uno dice no hubo lectura bíblica para los protestantes antes era un elemento de sacro ¿verdad? que ya se ha eliminado y el sermón carece totalmente de exégesis o de algún tipo de hermenéutica extraño que no sea la popular que es la que usa ¿verdad? pero trajo exegetico y no hubo nada porque el pastor nunca estudió biblia ¿verdad? en este caso entonces se da uno los pelos es que ni fu ni fa ¿verdad? los dejo frustrados a ratos pero no sé cómo estamos con el tiempo el tiempo de ustedes segunda ronda lo siento este bueno yo sí quería contar rápidamente porque yo sí me acerqué a ciertos grupos neopentecostales desde México y en Costa Rica yo soy de trasfondo reformado de toda la vida sí presbiteriana pero hubo dos razones que yo las tengo muy identificadas una del contexto en el que vengo que es el contexto presbiteriano en México la mujer no tiene no tiene voz quizás tenga voz pero no tiene voto entonces desde muy pequeña supe que tenía como liderazgo y vocación para el servicio cristiano y sabía que en el grupo grande y poderoso en el que estaba en México no lo iba a poder lograr entonces ese fue un factor porque las iglesias neopentecostales que yo conocí sí me daban apertura ese fue un factor muy importante para mí y el otro fue las las expresiones de la espiritualidad vengo de un contexto donde la doctrina reformada y su liturgia es muy solemne entonces realmente no me gustaba y busqué un lugar donde tuviera yo otra forma de expresar mi espiritualidad bueno pasé por un montón de lugares pero siempre tuve muy claro como la vocación y el amor por el estudio bíblico y teológico entonces bueno al final lo que quiero decir es que la iglesia donde yo me sigo congregando en Costa Rica pasó por varias etapas y una de sus primeras etapas sí fue irse a entrenar con Cash Luna en su momento y para mí fue bien difícil porque yo nunca estuve de acuerdo pero me mantuve me mantuve porque había ciertas cosas que para mí eran valiosas entre ellos la gente que estaba al frente ¿verdad? yo como que le aposté a eso y fue buena apuesta porque me parece que fue por ahí como una fiebre ¿verdad? que se apagó y el liderazgo tomó mucha conciencia y hoy día es muy diferente pero pero pasó por su etapa entonces para mí una de las formas de poder influir claro depende de qué iglesia cuando ya hay abuso espiritual y hay una serie de cosas ni cómo hacerle ¿verdad? ahí hay que denunciar y salir corriendo pero pero en casos como el mío que son experiencias un poquito más moderadas donde sí la gente está en su búsqueda pero no sabe cómo ¿verdad? que se confunden que van que experimentan me parece a mí que hay que tener como ojo y estar cerca y tratar también de influir con la enseñanza en las plataformas en las que en las que puedes que eso es lo que yo hago en mi congregación cada plataforma que me dan la aprovecho la aprovecho la aprovecho y sí siento honestamente que que estamos pasando por una etapa bien interesante y creo que hay que estar ahí cerca quizás no dentro si uno no quiere porque hay cosas que uno no soporta a la larga pero cerca porque hay esperanza en estos grupos depende del grupo ¿no? pero me parece que hay que estar cercanos si me acuerdo yo allá en Estados Unidos había una iglesia que me estaba ofreciendo un paquete salarial como los de la UNED altísimo ¿verdad? me iban a pagar bien allá casi las tres cifras no ¿cuántas cifras? 150 120 mil dólares para ser asesor de ellos pero ellos no creían en el en el en el en el liderazgo de la mujer la mujer podía llegar a enseñar niños y ser y ser secretaria pero y mi esposa jamás ni yo hubiéramos considerado ese valor entonces rechace ese paquete de la UNED sí yo creo que como se ha hecho aquí bien una de las cosas más difíciles de romper son los paradigmas que traemos porque es un paradigma que vienen tan enraizados y es que tocar un paradigma es tocar también una tradición una costumbre que se transmite generación en generación ya en mi caso yo crecí desde muy niño en una iglesia evangélica y creí creyendo que era que sí que el diezmo es diezmo y punto y se hay que dar y uno no puede fallar a eso y es más pasé por un seminario teológico a mí tampoco me explicaron cómo era la historia hasta que uno después se mete a investigar más adelante y como que empieza a llegar a sus conclusiones diferentes pero sí es complicado porque por ejemplo yo tengo cuatro años yo trabajo mucho en el campo de la niñez y la adolescencia y cómo desde la biblia se justifica la violencia para la niñez porque la biblia dice que hay que pegarle con vara entonces volvemos vara y Dios guarde decir lo contrario y aquí en todos los países donde he dado talleres sobre estos temas siempre brinca ese paradigma si estamos hablando de ese paradigma allí cuanto más con aspectos que tienen que ver con Dios castigo este fallarle a Dios y este y yo soy testigo de hace quizás estamos hablando hace ni 15 años que yo me sentía mal cuando yo no tiene dinero para ir al mar que yo sentía que Dios me iba a castigar verá que por eso Dios no bendice me prosperaba pero como dice Priscila he tenido que este ir cambiando aprovechar esas plataformas naturales que Dios nos pone y recuerdo que una vez una de las últimas iglesias donde estaba una muchacha estaba este motivando la ofrenda porque eso se hace en las iglesias y ella sacó el bendito pasaje de Malaquías y entonces al día el domingo siguiente me tocó a mí motivar verá ser el que presidía entonces yo vea eso que dice lo que dijeron aquí eso no es cierto verá porque Dios no nos va a maldecir Dios para eso que eso que Jesús en la cruz y recuerdo que después al final el pastor me dijo mira Alexander es que esos temas no se hablan desde el público porque eso se habla en los seminarios teológicos pero también caemos al otro extremo o sea en la iglesia donde yo ahora estoy sirviendo nosotros somos conscientes de toda esta manipulación que hemos sufrido históricamente y no hablamos de diezmo no hablamos de ofrendas pero toda la gente se va al otro extremo ay como me siento libre entonces ya no apoyo entonces como cuesta buscar como el balance entre todas las cosas y bueno ya para ir cerrando verdad Karina yo que Karina ya se quiere ir para la casa y ella la que ella la que me va a llevar a mí a mi casa entonces y eso que le inventé un cafecito bueno así son las cosas si tradiciones son difíciles de manejar en las iglesias y cuando uno trae una reflexión diferente encuentra esos 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 roces ahí pero sea como sea siempre hay gente dispuesta a escuchar es interesante que sea como sea siempre hay gente crítica no criticó necesariamente pero crítica una señora me contactó te acuerdas con Karina y conmigo en Facebook que está leyendo el libro que se hizo amiga mía en Facebook entonces ella me dijo que gracias por el libro que no sé cuánto que lo estaba leyendo que le impactó mucho que venía saliendo de una de estas iglesias que estaba involucrada con Ronnie Chávez y toda la cosa que ella vía cosas que no le parecían escuchaba cosas que no le parecían pero leyendo el libro ahora puede justificar un poquito más algunas cosas y quería compartirlo también con algunas de sus familiares que todavía están metidos ahí y toda la cosa entonces ahora yo no creo que el libro necesariamente es la pomada canaria y la respuesta a todos los problemas pero al menos es como una piedrita que lancé ahí que entre ellos se la patean y duele pero que está abriendo un espacio de crítica al menos de una forma diferente de entender cómo debemos llevar a cabo nuestra contribución en las iglesias y para qué estamos contribuyendo en las iglesias es para crecer en número y en templo o para crecer de una manera más cualitativa a la vez también no sé si me queda claro cómo debemos entender esa rigidez a ratos monolíticas de las estructuras en las iglesias aún iglesias muy sanitas tienen unas estructuras no para nada insanas el que plantó la iglesia es el dueño del negocio o de la franquicia en algunos casos y si esa persona se va se va a la mitad de la congregación porque lo sigue a él o a ella entonces y yo soy muy allegado a tratar de tener una iglesia más vertical más como organización plana eso es la locura mía siempre tratando de escribir esas organizaciones planas ahí lo más posible de ver que para eso el Espíritu Santo dio dones a la iglesia y esas son otras luchas que yo tengo por ahí y nadie me hace caso pero uno sigue empujando pero vieras que hay iglesias hay iglesias que están tratando de marcar yo veo yo veo la libertad y la falta de libertad no sé cómo ver el otro lado opuesto como un continuo para no verlo en blanco y negro pero yo creo que hay iglesias que están trabajando en no seas tan negativo pero yo veo que hay iglesias que de alguna forma están luchando en ese continuum semanalmente verdad en algunos lados financieramente se han hecho muy libertarios verdad pero tal vez en el lado liderazgo todavía tienen que trabajar lo explico pero sea como sea son críticas están tratando de marcar la diferencia están tratando de ser diferente releer la Biblia empoderando a las personas con interpretación bíblica o trayendo otras interpretaciones para retar el discipulado que ellas brindan pero yo creo que ese es el trabajo de la iglesia la iglesia no está terminada verdad es un trabajo en construcción allá adelante y con eso con vos terminamos bueno en mi caso bueno yo no practico ningún tipo de feira religiosa verdad pero si bueno yo estudio educación y de hecho el día de ayer es uno de un chico me invitó a una congregación a la que él va no sé qué no entendimos bien de qué era y me dijo que uno llegaba y pagaba dos mil quinientos y le daban un desayuno y yo ah mira dan comida tal vez tal vez vaya por el desayuno y después me voy y él me empezó a comentar y y yo le dije que no asistía a ningún tipo tipo de congregación y y comentándome lo que él hacía me dijo que si daban plata y que si lo otro y aparte los dos mil quinientos de desayuno y me preguntó qué pensaba yo y yo me quedé así como oye ma qué le digo este entonces yo le lancé la pregunta usted es feliz con lo que está haciendo bueno si usted da de su plata usted se siente bien usted se siente presionado usted es feliz y él me dijo que sí que él se sentía bien porque él cree que está haciendo algo justo entonces yo le respondí bueno si usted siente que que eso usted lo hace feliz cómo puedo decirle yo usted que no lo haga si usted es feliz y yo creo que el objetivo del ser humano es buscar siempre la felicidad verdad de hecho por eso los gringos lo pusieron en su constitución hay que buscar la felicidad de alguna forma entonces desde mi concepto tal vez yo no soy de leer la biblia antes lo hacía ahora yo no pero si me interesa tal vez como en veces para dar una respuesta tal vez más asertiva ahorita usted mencionó un versículo que no sé cuál es que cada cual diera según lo que podía verdad que sí se dio que sí como bastante interesante bastante real yo lo que a lo que lo que considero es que si la gente es feliz haciendo algo asistiendo a alguna congregación siente que eso le llena y que y que es feliz ahí yo digo bueno excelente porque el objetivo de una sociedad es alcanzar esa felicidad para que eso se propague es como no sé es como abrir el frasco de una colonia en verdad se lo abre entonces eso va a impregnar a las demás personas pero si usted no es feliz haga lo que haga entonces más bien va a estar aunque suene feo como apestando y eso va a afectar a la sociedad siento que bueno al menos cuando yo era pequeño sí me educaron con eso bueno yo asistía a una congregación molmona mientras era pequeño y sí me dijeron desde pequeño los sobrecitos y de hecho hasta le daban uno un cosito de grafito donde decía lo que uno dio y todo eso y después le dije a mi familia que yo sentía que prefería darle esa plata a una persona que estaba en la calle y no echarla en el sobrecito entonces como que todos se lanzaron contra mí y me dijeron que cómo iba a pensar eso o sea solo tenía como nueve años pero yo sentía que tal vez el que estaba en la calle tal vez sí le iba a servir más porque era de lo que a mí me daban para ir a la escuela entonces yo decía pero si me lo están dando a mí para ir a la escuela entonces yo puedo decidir qué hago y de ahí no sé nunca lo vi digamos no es que lo vea mal pero sentía que tenía otras formas de hacerlo verdad a lo personal en dado caso tal vez si en una clase algún chico le toca uno ese tema y uno tiene como que responder digamos tengo como que conocer las bases tal vez que él maneja para tener ese criterio verdad que usted lo aclaró muy bien ahorita durante la charla solamente siempre es interesante preguntar por qué las personas hacen quiénes dijo que tenía que hacer así es bueno también retarlos por ejemplo mira por qué no le das ese dinero en vez a una persona que está afuera siempre es bueno retar a las personas y creo que lo está haciendo bien escuchar más sería bueno tal vez que vayas a visitar algunas congregaciones de todas un poco y aprender un poco más de qué hacen no necesariamente si tal vez si tienes un deseo de convertirte a ellas pero escuchar y entenderlas porque sea como sea hoy por hoy habrán personas de que tal vez no tienen ninguna filianción religiosa en particular pero son muy espirituales y al rato se nos olvida yo creo que sos una persona muy espiritual verdad pero tal vez porque no sientes que calzas en ninguna cajita no te veas que los otros yo creo que los otros me explico pero al rato nos hemos dejado de lado en los centros escolares en los hospitales en centros de afuera de la iglesia que hay personas muy espirituales pero ya porque no calzan en la cajita no merecen ser escuchadas y yo creo que lo deben ser pero yo creo que estás empezando por un buen camino y estabas en lo correcto a los nueve años gracias gente gracias y gracias a todos por la participación yo solo quería aportar que el tema de la explotación financiera el lucro desde el aspecto religioso no es un tema de nuestra generación es un tema de todas las generaciones y todas las generaciones han tenido uno o varios profetas que son personas que en lo que entendemos del verdadero la verdadera función rol profético de denuncia se han levantado para decir con todo respeto esto está mal y creo que uno de los de los denunciantes más claros que tenemos es el Cristo que se levanta su generación contra todo un sistema muy trabajado de recolección de ofrendas de sacrificios de un templo de una élite religiosa en control famosa etcétera y yo no veo que el que el Cristo pida mucho permiso para dar su opinión o para decir a las personas esto está mal y una de las digamos de mis intereses personales en escuchar este tema son las personas que se acercan a uno como decía la invitación a esta actividad de esta noche que son creyentes sinceros son personas que andan buscando un camino de de piedad de de transformación de honestidad en sus vidas y se acercan con ese temor de cuestionar de es que tengo mucho miedo de preguntar esto porque a mí me parece que está mal entonces solo quería animar que creo que todos tenemos una función social de animarnos unos a otros en la justicia y la verdad y así como es sencillo decirle a una persona en cualquier espacio si está siendo utilizado para fines de explotación financiera eso está mal creo que es también correcto hacerlo aunque sea un espacio religioso y aunque la persona que esté frente a eso sea una persona de mucho renombre o de mucha fama o que es el quien ha estado ahí por 40 años simplemente el tema es un tema incorrecto es un tema que el reino de los cielos denuncia como injusticia está en todos los profetas está en todas las épocas y creo que el llamado y yo agradezco mucho a Osías por la disposición del tiempo de venir pero también porque Osías ha modelado para mí que fui su alumna que uno no debe tener temor de ejercer un rol de denuncia cuando tiene que hacerlo aunque eso le cueste amenazas de demanda o gente diciéndote mejor callate porque nos estás haciendo ver mal a veces hay que pues que perder un poquito popularidad o de invitaciones a lugares si estás dispuesto a estar en la justicia y en la verdad entonces muchas gracias Osías por escribir algo que tal vez no se va a vender como un best seller porque no son los siete consejos ni las siete pero si es un tema que nos puede llevar a pensar y ser críticos sobre muchos otros temas que necesitamos abordar para la sanidad de las propias comunidades en muchos lugares muchas gracias a todos y todas y todos ustedes por compartir en esta noche por sacar sus pensamientos sus preguntas y nos veremos en nuestra próxima sesión en agosto que rápido va esto muchas gracias y buenas noches gracias